Rezar por el camino que te vio partir, porque la sentí, porque la sentí Lo que no amaba, lo que no me causó, la bendiga te puso un beso Y cuando encontré la libertad que se escapó, mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior, y ahora creo que tu amor, amor Tal vez te duelas, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Ha vuelto a entrar la luz por la ventana, me vuelvo a sonreír en las mañanas Sin miedo a que alguien me diga que no Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los quedos Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me gozaba, bendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad que se escapó, mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior, y ahora veo que tu amor, amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor No queda nada del dolor que me gozaba, bendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad que se escapó, mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior, y ahora veo que tu amor, amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Macdonales Gracias. ¿Ya estamos? San Adrián de Besos, ¿no? Estamos en San Adrián de Besos. Vamos a Barcelona. San Adrián de Besos es un barrio de Barcelona. San Adrián de Besos. La luna brilla más cuando está inquieta. San Adrián de Besos. San Adrián de Besos. San Adrián de Besos.